Hola que tal como estas? Saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com Y bueno el dia de hoy quiero compartir contigo una estrategia que te pueda servir a tener mejores resultados con tus campañas en Facebook Ads Y puedes aplicarlo para ClickBank, puedes aplicarlo para Shopify, para e-commerce, lo que sea Si? Y cual es la estrategia? Lo que te recomiendo, el tips que te voy a dar en este video es super sencillo y es muy efectivo Y lo primero que vas a hacer es crear una campaña, si te vas a invertir unos 10 o 15 dolares en crear una campaña por video Si? Y vas a hacer lo siguiente, de esa campaña que tu vas a crear por video Tu vas a crear una audiencia de aquellas personas que por lo menos miren el 50% de ese video Una vez que ya tengas una audiencia considerable de unos 2000 a 3000 personas en esa audiencia Lo que vas a hacer es posteriormente crear una audiencia lookalike de esas personas Si? Entonces si nosotros vemos que nosotros tenemos un video pues en la cual por lo menos hubieron personas que el 50% vieron ese video Son personas realmente interesadas en lo que tu has estado ofreciendo Luego si nosotros creamos una audiencia lookalike de esa audiencia que tu creaste en base al video A esa audiencia tu le vas a crear una nueva campaña pero creando una audiencia lookalike Si? Esa estrategia, esa estrategia es muy simple pero es muy efectiva, es muy buena y es muy poderosa Lo que te recomiendo es como te dije que tengas unos mínimo de 2000 a 3000 personas en tu audiencia De las personas que han visto tu video y en base a esa audiencia tu vas a crearte una audiencia lookalike Y vas a crearte una nueva campaña con esto, una nueva audiencia lookalike Y vas a ver los resultados porque son personas que tienen mucho mas interés en lo que tu estas ofreciendo En lo que tu estas promocionando y vas a ver que tus conversiones, tus resultados obviamente van a ser mucho mejor Bien, este es el tip que te quiero dar en este video y también quiero invitarte, quiero invitarte a que debajo de este video Te suscribas a un webinar en donde vamos a estar compartiendo contigo los tres pasos importantes para que tu puedas ser un afiliado exitoso En este caso te voy a explicar como puedes ser un afiliado exitoso con Clickbank y Facebook Ads Así que regístrate, debajo de este video vas a encontrar un link, regístrate al webinar que vamos a empezar Si, regístrate al webinar y nos vemos en el otro lado, ok Y suscríbete a mi canal que estaría compartiendo mas informacion para ti, mas informacion de valor Bien, se despide de ti, Carlos Cadena y será hasta una proxima oportunidad Chau, chau